¿Cómo vemos a los ateos, aquellos que profesamos algún tipo de fe en alguna deidad o divinidad? Buenos días, estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca de cómo vemos a los ateos, aquellos que profesamos algún tipo de fe en alguna deidad o divinidad. Veremos cómo los ateos que se burlan, por ejemplo, de cristianos y musulmanes por arrodillarse y adorar a un dios y se jactan de no estar atrapados por esa fe irracional, en realidad también ellos se encuentran en una relación de fe muy parecida, pero con otros dioses, ante los cuales sí se prosternan y a los cuales también adoran. Este video va a aparecer en mi blog, que es un blog cristiano, cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video en el Zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com La palabra ateísmo proviene de la palabra ateo, que a su vez viene del griego, donde a significa sin y teo significa dios, de modo que ateo significa sin dios o sin dioses. El ateísmo entonces es la postura que afirma que no existe ningún tipo de deidad, es decir, ningún tipo de divinidad o dios. El agnosticismo proviene de la palabra agnóstico, que a su vez proviene también del griego, de la palabra a que significa sin, y gnosis que significa conocimiento, de modo que agnóstico significa sin conocimiento. El agnosticismo entonces, a diferencia del ateísmo que afirma que no existe ningún tipo de dios, es la postura que considera que la verdad acerca de la existencia o inexistencia de algún dios es incognoscible, es decir, no se puede conocer. En resumidas cuentas, mientras un ateo afirma que no existe ningún dios, un agnóstico afirma que no es posible para el hombre conocer si existe o no algún dios. Por comodidad narrativa, de aquí en adelante utilizaremos la palabra ateo, pero lo que digamos y las conclusiones a las que arribemos serán de aplicación también para los agnósticos. En el programa del conocido periodista argentino Luis Novaresio, llamado Luis Novaresio Entrevista, que se emite por el canal A24 de Argentina, el también conocido filósofo argentino Darío Stantleiber, en una entrevista realizada el 13 de noviembre de 2018, nos regala esta genial ocurrencia. Muchos de nosotros probablemente seamos profundamente ateos en relación a las religiones institucionales, por lo menos. ¿Crees en el dios judio-cristiano? Y no, me cuesta mucho. Ahora, ¿en el amor crees? Y vos decís, ¿qué tiene que ver? Y no, pero ¿crees o no en el amor? Y sí, ¿cómo no voy a creer? ¿Y qué es? Y es algo que me toma un absoluto que genera en mí una trascendencia y la posibilidad de que la inmanencia de la existencia cobre un sentido total. Eso es Dios, boludo. Seguís siendo ateo, o sea, te la das de ateo, pero ahora desplazás, claro, transferís la creencia en otra cosa. La metafísica es muy fuerte. Lo que está diciendo el filósofo, que, dicho sea de paso, es un ateo confeso, es que no hay ateos, porque un ateo ejercería, según él, una fe en un dios, y pone de ejemplo el amor, de una manera muy similar a la que lo hace un feligrés de cualquier religión con su dios. La negación de Dios por parte de los hombres no es nueva, y está mencionada desde ya en la Biblia, aunque no está tipificada como un pecado en sí mismo. Pablo escribe que para Dios su existencia es tan obvia que puede comprobarse a través de las cosas creadas. Pero los ateos aún así niegan su existencia. Ellos prefieren creer que la nada es capaz de engendrar algo, antes que creer que todo lo que existe fue creado por Dios. En Romanos 1, 19 al 20, podemos leer, Pablo dice que la sabiduría sin Dios hizo necios a los hombres. En Romanos 1, 21 al 22, podemos leer, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Los ateos en general se preguntan por qué el Dios de la Biblia no se presenta de una vez por todas, tal como es, en lugar de exigir fe en el Evangelio. La pregunta es, ¿creerían? Si cada vez que se topan con un hecho que no pueden explicar, inmediatamente buscan una explicación racional, desechando de inmediato cualquier explicación de tipo sobrenatural. Si un ateo, por ejemplo, experimentaría una teofanía, que es una manifestación de la divinidad, ¿creería que le apareció Dios o buscaría ayuda en la ciencia médica, particularmente en la psiquiatría, asumiendo que se está volviendo loco? Y si un grupo de ateos experimentara esa misma teofanía, ¿creerían o hablarían más temprano que tarde de su gestión colectiva? Así como hay gente predispuesta a creer, es cierto, también hay gente predispuesta a no creer. Por lo tanto, no creerán, aunque le hagan un milagro en sus propias narices. Por eso Pablo dice que, ya que los hombres en su sabiduría no buscaron a Dios, entonces Dios optó por salvar al hombre por medio de la predicación del Evangelio. En primera, Corintios 1.21, podemos leer, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El pecado en que verdaderamente incurren los ateos es en el de idolatría. Todos los hombres son adoradores. El hombre fue creado para adorar. La pregunta no es si los hombres adoran o no, sino qué es lo que adoran. Nadie puede escaparse de la ancestral pulsión. Es decir, del impulso a adorar algo o alguien. Se puede levantar un Dios prácticamente de cualquier cosa. Ese Dios que adora a un ateo podría ser el amor, como el ejemplo que puso el filósofo citado anteriormente. O también puede ser el dinero, un auto, una profesión, el ego, el intelecto, la tecnología, la belleza física, lo cual es el culto al cuerpo. Una ideología, un líder político, un club o una estrella de fútbol. Un músico, una banda de rock, un actor u otros. Y esta es la esencia de la idolatría. Culto a lo creado y no al creador. Hay algo que resulta muy gracioso por lo contradictorio. Por un lado vemos a los ateos burlándose de un feligrés de cualquier religión, que se prosterna ante su Dios mientras se jacta de que él no se arrodilla ante nada ni ante nadie. Por el otro vemos a esos mismos ateos prosternándose ante uno o más dioses de los que hemos mencionado, adorándolos. Otra cosa bastante graciosa es ver el intento desesperado de los ateos de relacionar la fe religiosa con la ignorancia. La lista de hombres de ciencia e intelectuales a lo largo de la historia y contemporáneos que han creído y creen en la existencia de un Dios, sea cual fuera la religión de que se trate, es tan extensa que debería darles vergüenza intentar establecer una relación de causa y efecto entre la razón y la fe. Solo a modo de ejemplo citaremos el caso del reconocido físico estadounidense y también cristiano llamado William Daniel Phillips, nacido el 5 de noviembre del año 1948, ganador del premio Nobel de Física en el año 1997. ¿Habrá algún ateo cuyo atrevimiento llegue a tal punto de tildar a este científico de ignorante? La Biblia define la avaricia como el amor al dinero, y lo hace en 1 Timoteo 6.10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y luego dice que la avaricia es idolatría, esto lo podemos ver en Colosenses 3.5 donde podemos leer, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Y no solamente la avaricia, que es el amor al dinero, puede transformarse en un dios, sino todo lo que mencionamos anteriormente, lo repetimos, un auto, una profesión, el ego, el intelecto, la tecnología, la belleza física, es decir, el culto al cuerpo, una ideología, un líder político, un club o una estrella de fútbol, un músico, una banda de rock, un actor y demás. Y la idolatría impide la entrada en el reino de Dios. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 6.9 al 10 donde podemos leer, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no herréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. El otro versículo clásico de la Biblia que incluye una lista de pecados que impiden la entrada al reino es Apocalipsis 21.8 donde podemos leer, Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En estos dos pasajes bíblicos, en 1 Corintios 6, 9 y 10 y Apocalipsis 21.8, están mencionados aquellos pecados que si no nos arrepentimos y los confesamos, en los términos de 1 Juan 1.9, impiden directamente nuestra entrada en el reino de Dios. Según las escrituras judeocristianas, es decir, la Biblia, los hombres son salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras. Esto lo podemos ver en Efesios 2.8 al 9. Siendo la gracia la causa de la salvación, según Efesios 2.8, el boleto de entrada a esa gracia es la fe, según Romano 5.2. La Biblia define la fe del siguiente modo, en Hebreos 11.1 podemos leer, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En esta definición general la Biblia no dice fe en qué, simplemente la define en términos generales. Pero es claro que esa fe, es decir, esa convicción de lo que no se ve, no puede ser fe en cualquier cosa. Esa fe debe estar fuera de nosotros mismos y solo puede ser en lo que Cristo hizo en la cruz. Es decir, en el Evangelio, tal cual se nos presenta en 1 Corintios 15.3 al 4. ¿Dónde podemos leer? Porque primero se ha enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Un ateo ejerce la fe tal cual la define la Biblia. Supongamos un ateo cuyo Dios es la tecnología. Ese ateo cree en lo que la tecnología puede lograr, aunque todavía no lo vea. O sea, tiene una convicción respecto de algo que todavía no puede ver. Y eso es la fe según la Biblia. Los ateos básicamente son idólatras, tienen fe, pero esa fe no está puesta en el Evangelio, es decir, en lo que Cristo hizo en la cruz, según lo vimos en 1 Corintios 15.3 al 4, sino en otras cosas que, como vimos, también son dioses. En el amor, en sí mismos, en sus propias obras, en el mundo, en el sistema, en la humanidad, en la ciencia, en la tecnología, en su propio intelecto. Esos son los dioses que adoran a los ateos, y su fe está puesta en esos dioses. Por ende, el ateísmo no existe, sencillamente porque no se verifica en la práctica, en la realidad. Como hemos dicho, nadie puede escapar de la ancestral pulsión de adorar. De lo único que se puede jactar un ateo es que no adora dioses invisibles, porque está visto que sí adora dioses visibles. Y la adoración de dioses visibles es definida por el Dios de la Biblia judeocristiana como idolatría. Esto lo podemos ver en Éxodos 23 al 5, donde podemos leer, No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Como puede verse, no se trata de si adorás o no, sino simplemente de qué es lo que estás adorando. No hay ateos en este mundo, ni por lo tanto ateísmo. Los ateos tienen sus dioses y su fe, pero esa fe y esos dioses no pueden salvarlos. Y este es su principal problema. Bueno, llegamos al fin de este breve estudio bajo la forma de video. Espero que les haya gustado, que les haya resultado entretenido y sobre todo que, bueno, resulte edificante y de bendición para todos aquellos que terminen viendo el video. Y nos estamos despidiendo hasta el próximo estudio, seguramente también bajo la forma de video. Que Dios los bendiga. Amén.